leer una obra de arte es un proceso sencillo al menos de la manera que lo entiendo no requiere que de entrada conozcamos nada externo en torno a la obra al menos en un principio lo que nos va a interesar en primer lugar es observar la obra descomponerla en sus partes reflexionar sobre la manera en la que el artista colocó cada una de esas partes para que nos encontráramos con ellas y después interpretar leer una obra de arte es enfrentarnos directamente a ella esto significa que la interpretación que realizaremos es nuestra no del teórico del arte el profesor o profesora de arte el artista o cualquier otra persona sino de nosotros mismos leer una obra de arte muchas veces es leernos a nosotros mismos ahora qué puede decirnos sobre nosotros mismos la pintura vida y muerte de gustav klint en la obra del artista gustav klint titulada vida y muerte podemos observar varias imágenes éstas pueden agruparse en dos del lado izquierdo está una imagen y del lado derecho otra en el lado izquierdo lo primero que puede llamarnos la atención es la cabeza de cráneo las manos esqueléticas que aparecen una especie de forma extraña entre las manos tiene una forma extraña en general que está plagada de imágenes de cruces algunos tonos fríos violetas azules combinados con negro son muchas las cruces que aparecen en el lado derecho podemos observar tonos cálidos como naranjas rosas amarillos verduscos algunos azules la forma general está llena de personajes de diferentes tipos hay mujeres pálidas con el cabello naranja castaño hay caras entre las formas de colores una mujer está inclinada y otro hombre cuyo color de piel llama la atención por ser diferente del resto moreno las formas sugieren flores plantas todas las imágenes recurrentes en la obra de klint podemos recordar el beso en otro vídeo incluso entre esas imágenes aparece un bebé el fondo es oscuro y en algunas zonas se aclara bastante bien una vez que notamos cada imagen podemos reflexionar sobre la forma en que están relacionadas es decir la forma en la que el artista las colocó para que las veamos las dos formas principales de la obra la del lado izquierdo y la del lado derecho están colocadas una a un costado de la obra y la otra en el costado contrario se observa que los tonos fríos están colocados en la forma de la izquierda donde el personaje tiene la cabeza de un cráneo ese cráneo está colocado de forma que observa a la forma de la derecha un detalle interesante es que las cruces que componen la forma del lado izquierdo son de diferentes tamaños y además el fondo que es oscuro tiende a oscurecerse más en el lado donde aparece esta imagen del cráneo con cruces y tonos fríos la imagen del lado derecho está compuesta por tonos claros casi pasteles y muestra un conjunto de personajes que están casi invisibles casi visibles ocultos y sólo exponiéndose por sus caras algunos de estos personajes están abrazándose el hombre que tiene la piel más oscura abraza a una mujer que tiene la piel pálida hay un hombre con la cara inclinada hacia abajo pero de forma que podemos apreciar su gesto reflexivo con el tono azul sobre su cabeza curioso que en toda esta forma del lado derecho este sea el único personaje que tiene un color frío de forma tan presente pues cubre su cabeza entre las personas aglomeradas abrazándose aparece un bebé que expone sus partes íntimas tiene el rostro inclinado está durmiendo alguna de las mujeres parece abrazarlo con esas manitas de caricia tan características que pinta clínico las curvas de las formas de las manchas cálidas que albergan flores se contraponen a las formas rectas de las cruces y un detalle importante es que nadie ninguno de los personajes del lado derecho mira hacia la forma izquierda no es sino al revés donde esa forma de la izquierda mira hacia la derecha para finalizar de observar el panorama el fondo oscuro parece aclarar un poco hacia la esquina superior derecha del cuadro ahora sí que podemos interpretar con todo lo que hemos observado vamos a empezar por nombrar las dos partes más grandes de la obra las más notorias para ello podemos darnos cuenta del título de la obra que tampoco nos lo puso difícil el buen Klimt vida y muerte cuál de las dos formas correspondería a la muerte no no vamos a jugar a dora la exploradora claro que es el lado izquierdo en ese lado Klimt decide colocar el característico cráneo que alude a la muerte porque es lo que queda de los seres vivos cuando morimos puros huesos además Klimt usa colores fríos para invitarnos a sentir la oscuridad no porque la muerte sea mala sino porque la muerte según nos dice el filósofo emmanuel levinas si ya sé que siempre lo traigo aquí pero es que es genial la muerte es misterio por tal motivo los colores que asemejan a la oscuridad son misteriosos en tanto que en la oscuridad no podemos ver la muerte es misteriosa Klimt decide expresar esto usando el color y el simbolismo de las cruces que cubren la forma que parece una sábana o manto bueno si las vemos de forma general hasta parece un cementerio en conjunto un dato interesante como ya dije es que la muerte mire hacia el lado derecho y el lado derecho a qué corresponde pues a la vida a la vida Klimt usa colores cálidos casi pasteles para rescatar la iluminación de la vida porque cuando se está vivo se sabe se siente se ve se usan los sentidos tenemos conciencia y en la muerte no la diferencia de colores es para expresar la oscuridad de morir y la luz de vivir con esto Klimt logra darnos una sensación en ambas formas la vida aparece además conformada por múltiples personas la variedad que Klimt agrega en este apartado busca expresar que la vida está llena de posibilidades y variedad está el personaje de tez morena las mujeres de cabello castaño anaranjado la mujer del tono de piel azulado el hombre que tiene una expresión de reflexión y hasta el bebé qué significa que Klimt incluya un bebé en la obra con la variedad de personajes Klimt nos dice que la vida está llena de variedad de multiplicidad de personas y formas con el bebé Klimt introduce una continuidad en la vida el nacimiento un inicio la vida es nacer crecer el bebé contrasta con el resto de personajes por estar dando sus primeros pasos en la vida que hay más cargado de vida que un bebé pero el resto de personajes también tiene cosas particulares que observar la vida representada aquí por Klimt es un aferrarse cada personaje se aferra entre sí se abrazan cierran los ojos como ignorando a la muerte que a un costado siempre al costado de uno durante todas nuestras vidas como vigilándolos vigilándonos nos observa desde la oscuridad los personajes se aferran entre sí a la vida en conjunto multiplicidad que significa muchos es importante ver cómo Klimt decide que la vida es multiplicidad es unidad variedad es aferrarse ignorar la muerte con los ojos cerrados en este aspecto cabe destacar la variedad de formas de los rostros de los personajes hay una mujer con los ojos abiertos que quizás ya está consciente de la muerte el resto de personajes prefieren ignorarla cerrando los ojos quizás ocupados viviendo la vida sobre todo las mujeres que abrazan al bebé algunos personajes ocultan su rostro como si no quisieran ni que la muerte los pudiera ver no tendrían miedo no por eso se abrazan con más fuerza el rostro del bebé es maravilloso porque no se preocupa de que la muerte lo vea sino que dormita tranquilo a esa edad no sabe lo que es la muerte claro y el rostro más intrigante de todos es el personaje que tiene un gesto de reflexión un hombre que además es el único que tiene un tono frío muy marcado en su diseño sobre la cabeza aparece el tono frío su gesto parece de gravedad cansancio agotamiento como si estuviera resignado pero a la vez reflexionando en silencio sobre alguna cuestión me pregunto qué cuestión podría ser el personaje reflexiona sobre la muerte clim nos dice que a la conciencia de todos la vida y la muerte parecen separadas pero a pesar de cómo nos aferramos a la vida ya sea a través de la unión en el amor y el cariño la muerte nos observa desde la oscuridad desde el misterio del que habla levinas algunos la ignoran y viven la vida como si fuera un sueño del que jamás despertarán cierran los ojos otros no saben porque apenas acaban de nacer el bebé un personaje tiene los ojos abiertos pero su relación con la muerte es de saberla ahí mirando y el personaje que tiene en su cabeza el tono frío aquel azul es el personaje que reflexiona sobre la muerte no es casual que tenga el tono frío en la cabeza mientras su semblante parece pensar sobre la muerte en la relación con la muerte es como vivimos la vida el filósofo alemán martín heidegger ya muy citado en el canal dice que para vivir la vida de forma auténtica tengo que enfrentarme al hecho de que me voy a morir es decir tener una actitud como la del hombre que a pesar de estar en medio de la vida rodeado de ella piensa en la muerte se aflige pero la enfrenta no es casual que de entre todos sea el que aparece casi en el centro rodeado heidegger dice que una vida inauténtica es aquella donde ignoras el hecho de que te morirás y te distraes con cosas de la vida mundana la publicidad la televisión el netflix los videojuegos interpretando obras de arte heidegger llama a esa masa ojo con esa palabra porque los diseños de clint están formados como masas en conjunto de gente heidegger llama esa masa de gente el uno que es donde se funde la gente para olvidarse de encontrarse a sí misma en el enfrentamiento que debe tener con la muerte cada individuo viven en el se dice por ejemplo se dice que debes vivir la vida sin pensar en la muerte y los personajes con los ojos cerrados lo hacen se dice que debes recordar que morirá siempre y la gente lo recuerda y se deprime como la personaje que tiene los ojos abiertos se dice que la muerte es mala y debes temerle y los personajes abrazados ocultan sus rostros que son su identidad por donde verán a la muerte a la cara porque tienen miedo y se aferran a la vida el único personaje que vive una existencia auténtica según heidegger bueno diría heidegger es el hombre que reflexiona sobre la muerte porque en medio de la vida se cuestiona sobre ella cuando heidegger invita reflexionar sobre la muerte es para pensarla para ver nuestra vida a la luz de la muerte pensar qué hago con mi tiempo si un día moriré porque claro la muerte está mirando todo el tiempo está ahí en el lado izquierdo si miré al lado izquierdo me dio miedo mirándonos el bebé como es menor no tiene la posibilidad de encontrarse con la muerte como si la pensara está muy chiquito para esas cosas y yo lo último a rescatar es el rostro la muerte como sabemos tiene una cara el cráneo pero esta cara no tiene identidad porque no tiene ojos boca nariz ni nada que haga que realmente la reconozcamos o la identifiquemos es decir la muerte puede ser cualquiera encuentro un cráneo en un lugar y pues puede ser el cambio de cualquier persona esa muerte a la izquierda puede ser cualquiera de la derecha porque podemos morir en cualquier momento y ya y en la vida en el lado derecho los rostros aparecen cerrando los ojos o filosofando sobre la muerte pero aparecen es ahí donde hay variedad el diverso tamaño de las cruces en el manto de la muerte sonopoético nos hace pensar que hay muerte para todos por la variedad sí incluso para ese bebecito qué triste los rostros que se ocultan lo hacen por miedo por no enfrentar cara a cara a la muerte porque al hacerlo confrontamos también una parte de nuestra identidad de esta forma podemos decir que la muerte aunque parezca separada de la vida está presente en cómo la enfrentamos durante la vida es decir siempre está ahí mirándonos desde la oscuridad pero si cerramos los ojos y la ignoramos si la vemos si ocultamos el rostro por miedo o si la enfrentamos al pensarla eso depende de nosotros pero no nos pongamos tristes porque saber que moriremos hace que apreciemos la vida de la mejor forma posible porque como dijo el buen Aquiles en Troya los dioses nos envidian porque somos mortales porque cada instante nuestro podría ser el último así que vámonos por unos tacos no esta última parte es la última de nuestra lectura de la obra porque porque si empezamos por aquí nos podemos acostumbrar a que otros nos digan lo que tenemos que ver en una obra y nuestras ideas originales se perderían para siempre la obra vida y muerte de gustav klint fue iniciada en el año 1908 y terminada de pintar en 1915 la obra pertenece a la corriente art nouveau no sé si se pronuncia así donde se deja ver la clara tendencia decorativista por eso las florecitas y las cruces que se ven así muy bonitas de esa manera la pintura mide 178 por 198 centímetros y se exhibe en el museo de leopold en viena el enfrentamiento de la muerte con la vida es tema recurrente de algunos pintores expresionistas como eduard munk y que klint comparte klint pinta esta obra reinterpretando la danza de la muerte pero lo hace con una nota de esperanza en este conflicto entre vida y muerte en vez de sentirse acechados por la figura de la muerte sus seres humanos parecen dormir e ignorarla y ocupan más espacio en la composición para klint los rostros de los personajes y su unidad significan el amor como consuelo y refugio según esta breve investigación de la obra podríamos decir sumándole a la interpretación que hemos realizado en este vídeo la vida es multiplicidad y unidad en el amor que nos tenemos unos a otros pero también podríamos decir que tenernos amor a nosotros mismos podría ser también enfrentar a la muerte para descubrir quiénes somos después de todo las personas siempre tienen voluntad para vivir aunque la muerte esté al acecho qué piensas tú de la obra qué otra obra te gustaría que interpretara déjalo en la caja de comentarios y espero que este vídeo les sirva a mis alumnos de ejemplo para hacer sus actividades pendientes leer obras de arte es importante porque nos da la libertad de conocernos a partir de las obras que podemos experimentar gracias por ver el vídeo suscríbete comenta y dale like comparte con tus amigos nunca sabemos a quién le puede gustar mucho este contenido o quién necesita reflexionar sobre la muerte o conocer a gusta a klint no lo sé o 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 Gracias por ver el video.